Yo sé que te entreté tu brazo, pensaste tal vez, me habías olvidado Y me enamoré sin saber que tú, nunca lo olvidaste Trampa, yo sé que has hecho trampa, y que el amor es malvigo, cambiaste la balanza Trampa, yo sé que has hecho trampa, tu corazón herido, solo buscó venganza Me está gustando que me denos buenos días, que lo primero que yo me hacía es tu tarita Que te ponga mi cabeza en la mañana, desde el desayuno hasta la cama Me está gustando que me dores de la mano, que me sorprendas con un beso inesperado Y que me diga cada rato que me quiere, y que ya me desayuda su parte de mí Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado Que me parezca tanto lo que habías soñado, que tus ojitos me llegan inotizados Me está gustando irte a diario y tenerte bien seriguita Enloqueceré con el sabor de tu boquita, que mis manos a tu piel le derritas Me está gustando que ya te estás poniendo parte de mi vida Que sigue, que sigue, que sigue, vamos El día en que salí de casa, mi mamá venía Puso su mano en mi cabello, me miro a lo largo Donde quieras que tú vayas con mi pensamiento Y en mis oraciones yo voy a pedirle a Dios que te ilumine Sé que ella nunca comprendió el motivo de salir de aquí Ella sabe cuándo un hijo que te es y un hijo que te es un pantano y quiere volar Yo quería continuar aquí, pero el destino quiso con callar La mirada de mamá en la puerta la dejé llorando desde siempre